Pro Familia lanzó su campaña por los derechos sexuales y reproductivos bajo el eslogan Conoce, Actúa, Exige. Maneja el espejo, tiene los detalles en las sociales de CDN. La campaña forma parte del proyecto impulsado por el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos coordinado por Pro Familia junto al Centro de Estudios de Género, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología y el Núcleo de Apoyo de la Mujer de Santiago con el financiamiento nacional e internacional. Pro Familia quiere con esta campaña que es que parte del proyecto Empodérate impulsando los derechos sexuales y reproductivos, que las personas conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, que lo hagan suyo, que lo exijan y que por consiguiente la sociedad lo ponga en práctica. Las informaciones fueron ofrecidas ante la presencia de un selecto grupo de invitados en el Salón Da Vinci del Hotel Magna 365, donde presentaron la propuesta de la campaña a quien va dirigida y su objetivo principal. En otra actividad, propietarios del restaurante Zabay efectuaron una recepción para presentar los servicios que ofrecerá el establecimiento. Que yo pude lograr este negocio aquí en Santo Domingo. Aquí se trae algo en Santo Domingo que cuando un turista o cualquier dominicano caiga aquí en Santo Domingo, que tiene que venir a Zabay obligado. Que es un sitio de encanto, un sitio espectacular, la comida excelente aquí. En un ambiente diseñado con toques asiáticos, los asistentes compartieron con los propietarios, donde recibieron informaciones sobre el menú, los espacios y las actividades a realizar próximamente en Zabay, ubicado en la avenida Bolívar 299. Ángela Espejo en las sociales de CDN.